¡Aplausos! 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 Con la entrada del milenio decidimos de venir para echarle un ojo al mundo, al mundo. Hay marca y al país... En el monte de Olimpo los dioses viven superior. Porque allí todo el mundo pasa olímpicamente de todo. Y tiene que ser verdad que a quien cae se vive de locura porque a mí me ha vuelto loco del camión de la basura y también es ocasiones arrastrando los bidones con una voz balsolante ¡Vada! ¡Dale pa'lante! Yo tengo el poder del mundo yo tengo todo el poder de no pasar para el caer de segunda vez que ya es la sexta vez que nadie se equivoque que yo soy el creador soy el amo del mundo soy el viento soy el fuego soy el mar soy un dios y a ver quién tiene cojones de banda Dios para el cajón ¡Ay! Yo soy un dios ¡Ay! Madre Yo soy un dios y vivimos en el Olimpo ¡Mira! pendiente de todo ¡Ay! Yo soy un dios ¡Ay! Madre Yo soy un dios y vivimos en el Olimpo pendiente de todo si hay onas de cuatro metros y se alborota la mar es porque Poseidón se atira la bomba desde el canal ¡Ay! yo soy un dios ¡Ay! Madre yo soy un dios y vivimos en el Olimpo ¡Ay! pendiente de todo ¡Ay! Yo soy un dios ¡Ay! Madre yo soy un dios ¡Ay! Madre yo soy un dios ¡Ay! Madre ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Madre ¡Ay! Madre yo soy un dios ¡Ay! Madre ¡Vamos allá, Petro! ¡Vamos allá, Petro! ¡Vamos allá, Petro! ¡Quiero! ¡Vamos allá, Petro! ¡Vamos allá, Petro! Como mucho capitano Yo también me vi un tirao Me hace un día la maleta Irme a la quinta puñera Porque en cada ritmo hay trabajo Como mucho capitano Y no me quedaba allá Ni fuerza para encantarlo Ni fuerza donde llamar Como mucho capitano Estaba desesperado Con apenas treinta años Me sentía un jubilado Y que no servía para Como mucho capitano Me sentía más frustrado De lo que nadie puede imaginar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero mi vida cambió Ahora me siento importante Tengo ganas de luchar Tengo planes de futuro Me voy a casar Con una novia valiente Que por estar a mi vela Está lejos de su gente Con fatiga y con sudores Vamos tirando pa'lante Dándole gracias al cielo Por mi casa y mi currelo Aunque estén en Alicante Aunque ha de ser Me pregunto Si soy más pobre que Andel Estando lejos de Cali De mi cirigota Mi hermano y mi padre ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué motivo, quizás sea mi dependencia, pero sin saber por qué, cuando se acerca a septiembre, que todo me suena a ser. Se de una fina comparsa, de graciosa chibigota, del cachondeo, de un cuarteto, de los colos sucarrosas, de un cartel de carnaval. Se de un concurso de poplar, se de camerino y copa, y se de un cajonazo popular. ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! A cuerda de una guitarra, al compás de cualquier caja, a crítica y cuchufleta. Se me suena el compromiso que tengo con mi tacita, que me hace cada año cantarle a mi caja y mi cuatro cositas. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole, dale al volumen! ¡Marsa! ¡Mira, venidos del bus! ¡Mira, venidos del bus! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Mira, venidos! ¡Mira, venidos! ¡Cabrón! ¡Ole, cabrón! ¡Ole! Esto puede ser una bomba todo el mundo fuera Todos los funcionarios por las escaleras En disputación todo el mundo con cagadera Y trajeron al robot para la desactivación Que en explosivo en la repera Delante del artefacto Estuvo una media hora Y lo que iba a ser una bomba Fue luego una freidora El androide bloqueado Empezó a soltar chispitas Y en vez de desactivar las odoraciones de puntillitas Yo tengo el poder en mis manos En mis manos tal poder Menos cuando estoy en mi casa Que la que manda es mi mujer Con la ropa del trabajo y con la furgona Me escape de Marcia Buscando dos casas Y los de los le tiré a una cuarentona Estuvimos en la base Y no vea que me se ha de Johnny Warque con Coca-Cola Lo montando en la furgona Yo diré aquí hay cajete Y en un sitio más tranquilo Parenla ni zambanete Porque no me hace un francés Yo le diré a la pureta Y si no le digo para Coge y me vuelca a la furgoneta Yo tengo el poder en mis manos En mis manos tal poder Menos cuando estoy en mi casa Que la que manda es mi mujer Que la que manda es mi mujer ¡Vámonos! Yo hice el mundo en seis días Y al séptimo lo que podíamos ver, de las apuetas que tenía No vea lo que nos costó hacer el mundo El quinto y sexto día ya, se nos hicieron un mundo Y con tramas creaba y creaba, mayor, era mi asombro Hay que ver con la que se hace, lo que sale de escombro Para ser el mundo tuvimos una discusión Porque aquí todo el mundo quiere llevar la razón Vamos a hacerlo cuadrado, que no, o triangular O hacen un trapezo y ya, lo suyo rectangular Nos fumamos un cigarrito y nos empleamos a fondo Y como comprobarán, nos ha salido un mundo re hondo Al principio no estaba yo muy convencido Y decía yo, carajo, los de arriba estarán muy bien Pero hoy los de abajo, porque si no me equivoco Se pueden caer de cojo Y los balaos, los balaos, los balaos, todos agarrados Hasta que dijo Seu, pero no estoy viendo que hay que hacer algo Pa' que la gente se quede pegar Y ahí el tío dijo una gran verdad Fíjate si fue grande la gran verdad Que se le quedó la gravedad Y así hicimos el mundo re hondo por todos lados Aunque un chivato viera que nos salió un poquito balao Aunque un chivato viera que nos salió un poquito balao ¡Olé! ¡Viva Cádiz y sus alrededores! Nuestra mejor creación Fue la del hombre seguro Aunque pa' llegar a ello Trabajáramos muy duro Porque el hombre desde antes de existir Ya estaba dando por culo El primer hombre que hicimos Nos salió muy mono Y de tan perfeccionistas como somos No paramos de insistir Hasta conseguir el homo Al primero le pusimos homo a secar Y se fueron sucediendo Hasta el homo y manteca Chororochó 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 Chorororochó Primero fue el homo a vil Y luego fue el homo a retos Que era igual que el otro Pero un poquito más retos El hombre de Cromañón Y el hombre de Neardental Que eran el lobe, el cabra y diez más Y todavía no contentos Nos pusimos a pensar Tenemos que hacer un hombre Más independiente y liberal Quizás Nos salió el homosexual Ay Qué mala suerte la mía Ese maricón por el olismo Vendiendo lotería Qué cariño Que me quedo en tu velito De cincuenta y cuatro A quien le doy el culito Las olimpiadas son de nuestro No Que no Si quieres el señor Carnet del socio fundador Tenemos un palco reservado En la segunda grada Porque la verdad es que la primera No nos agrada Y es que tú te imaginas Que se le escapa la jabalina A una atleta Y hace con nosotros Ay Una brocheta Y por eso a mí me gusta más Velos y matas en las argoñas Las de fuerza que dan los tíos Con la punta de los dedos Todas las modalidades las inventé Dios Todas, toditas, todas y ninguna se salva Bueno y La de comparsa Que la inventó Paco Alba Recuerdo cómo surgió El lanzamiento de disco La idea fue del Dios Baco Que escuchó el disco de Tamara Y lo torió Y lo mandó al carado Yo no sé qué coño pasa Que usa siempre la campeona Y también siempre España La que se lleva Todos los diplomas Y al regresar de Sidney Lo cogió el rey Y al verlo con los diplomas Se dirigió de esta forma A todos los españolillos Que venís de la olimpiaba O venís de hace un cursillo Que simpático el borbón De medalla de oro del borborón A los dioses ofrendaban los mortales Las mujeres, vino y grandes bacanales Sacrificios pa' que el día del juicio Consiguieran la entrada del paraíso Estos dioses, aunque son unos madras Si en tu visión dan entrada pa' butaca Nos marchamos y antes de la despedida Le rogamos, le pedimos de rodillas Sean felices y disfruten mientras viva Que el que piense que después hay otra vía Se va a quedar con toda la cara partía Se va a quedar junto a la cara partía Que suenen rayos y truenos Que sople el viento Y que se abra la mar Que salte una tormenta Mientras la tierra empiece a temblar Y que separe acá Del mundo este temporal Ahí que me los quiero llevar Porque si a mi laito No puedo tenerte guío Ya no sería un dios Ya no sería un dios Con el cielo haré una burbuja de cristal Y acá me meteré En vuelta ambiente y mar Conmigo la tendré Y mi casa será Porque la casa de un dios Solo puede ser una divinidad Que suenen rayos y truenos Que sople el viento Y que se abra la mar Que los todopoderosos Están furiosos Al tener que marciar Y todo mi poder No me sirve de nada Me puede pasar a sudar Me puede pasar a sudar Ahí 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 Que me la quiero llevar Ocho 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 Gracias. Gracias.